Hoy podríamos ver el esperado recorte, la esperada corrección en el IBEX 35, que lleva acumulada una subida de en torno al 4% desde que comenzó el año y que la semana pasada se revalorizó un 5%. Este recorte vendría de la mano de Wall Street, que ya registró la mayor caída desde que arrancó 2014, con todos los índices dejándose más de un 1%. Estos descensos en Estados Unidos están penalizando en la apertura a todas las bolsas europeas. Los recortes aumentaron al otro lado del Atlántico después de que el presidente de la FED de Atlanta, Dennis Lohar, dijera que la Reserva Federal debería continuar con la reducción de la compra de estímulos en la reunión de finales de enero. Hoy van a hablar el presidente de la FED de Filadelfia, Charles Blosser, y el presidente de la FED de Dallas, Richard Fisher. Vamos a ver si sus declaraciones siguen mostrando esas discrepancias que existen en el seno del banco central estadounidense. Y ayer, también en Estados Unidos, David Kosten, que es un reconocido estratega de Goldman Sachs, dijo que el Standard & Poor's está sobrevalorado y que, históricamente hablando, el mercado está cotizando a un nivel bastante elevado. Todo esto ha llevado a que el Nikkei se haya dejado esta madrugada un 3%, la mayor caída desde el 30 de septiembre. Le recordamos que hoy hay importantes resultados en Estados Unidos, de Wells Fargo y de JP Morgan, y también recogemos aquí la opinión de ayer del experto de Trader Watch, César Nuez, que dijo que cada día que pasa aumentan las posibilidades para que volvamos a ver una vuelta del IBEX al nivel de los 10.000 puntos, que es el primer nivel de soporte.